Ah no, ay que rico, te queda mi chavo, todo está en chamuco, ay no, solamente me falta su pan, ahorita voy a comprar, ay no, que me va a ser infiel este hombre, si yo le puse angeles bien, le he dado aguita de calzón, regla, regla, le he curado, pero pobre que me esté engañando, yo si le corto su bellaco, le dejo picho, va a ver, que se vuelva chivito, no, ya puedes ver con su pan, ay que bonito, ay no, donde venderán pan esta hora, son las 12 de la noche, ay esta hora me van a shicapiar, lo poquito que tengo, mi chucho, mi nada, ay no, un sol no me voy a llevar, para que se lleve un asor, por eso este hombre que me quiera shicapiar, ay que quiero que me shicapen, porque me van a mano, que rico, ay no, donde venderán pan ahora, ay tengo miedo que me shicapen, ay no, que miedo, ay no, que miedo, ese es mi chamoco, a ver, quiero ver bien, ay no, charlene, bien rico sonar esa cama, de verdad, rica, 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 así como la canción de explosión, así, a esto no sé, hasta cuando va a durar, pero me encanta, ay no me digas que me está sacando a la puerta este hombre, aquí, quien es esa cara de cara, chamo, ay mire de cuerpas, ay dios mio, ay cuña, por que no le dejas esa cara de bucur, que ya, cánsate de ella, que ella te trata mal, mira que yo te trato en movimientos, no, me va a dar, ay, chamoco, hoy vas a ver, con quien está te engañando, wow Bridget, que haces acá, tu que haces con mi prima acá, ajá, es que le estaba contando, a contarle esos problemas nomás, con mi prima, ¿verdad? si, serio, ustedes me están engañando, yo ayer he leído mi horóscopo, y esto yo iba a ver, son unos partes mentirosas, están bien, quédense juntos, no me importa ya, olvídate de todas las fechadas, porque yo no te voy a fechar nada ya, ahora que te feche esa cara de cara, chamo, yo me voy a llevar la moto, ustedes ya verán como regreso, ustedes ya, nada ya, ay, ahora como vamos a volver, ay, mejor le llaman mi punto, chao, no me des, porfa, bueno, cuídense, bechito, no sé lo que sentía, pero me estaba mojando no sé lo que sentía, pero me estaba mojando